4 no la perros entienden entienden lo que nosotros todos perros y perras hay una universidad en Hungría que dijo eso que los perros pueden reconocer y entender nuestro vocabulario y saben como reaccionar si no está enojado o no dependiendo de la entonación pero reconocen palabras se reconocen palabras, entienden un vocabulario por lo tanto no solamente los seres humanos entendemos un vocabulario sino que los perros también yo siempre he pensado que mis perras hacen lo que uno le pide y todo pero por el tono, la intención de la voz que las tengo ¿qué pasa si un perro nacido acá tú lo llevas a Estados Unidos y alguien le da las mismas instrucciones en inglés o sea, te fijas que tiene que ver con la palabra tiene que ver con la entonación pero acá igual reconocen las palabras más que la entonación ya sabes si tú lo vas a retar o lo estás premiando pero entienden las palabras por más allá de que sepan su perra canchina y dice sal lo lleva allá y dice get out yo tenía una palabra le dije toma perra no, no, no se enojó se enojó pero era cariño era una broma a mí me gustan tanto los perritos y yo dije ¿por qué no vemos videos de perros que sean entretenidos? a ver el primero es un perro que se cree Pac-Man Pac-Man ahí va el video Pac-Man animal shape presents que bonito y eso hay miren son como el cojín como teatro negro ah, mira que buena ahí va y lo soltaron ¿y qué se come? porque la rata le pasaron como una galletita mira ah, unos globos va reventándolo bueno salto va recorriendo así el laberinto reventándolo qué fuerte que este perro juega mejor que yo Pac-Man la verdad es que yo todos los días de mi vida me sorprendo la cantidad de gente que tiene tiempo para el ocio porque yo no voy a inventar esto no, te pasaste te pasaste oye Chris ¿me puedes llevar esta para celebrar yo se la regalo no hay problema ok vamos a ver el siguiente video a veces no solamente nosotros no se nos es difícil calcular ¿hablar? no tenemos que entrar si hablas y entrar en el lugar o sea por ejemplo cuando pasa con la ropa a los animalitos les cuesta a veces calcular cuando no pueden entrar por algún lugar veamos el video que no puedo seguir hablando ahí va José ¿qué pasó? ya eso es muy grande ay no ay no pantalón musical pantalón musical la baja perdió el luz notable oye digamos que va a perder yo acordé de anoche no querían no no igual el perrito está bien pero que va el luz que va afuera de la casa el siguiente video es un perrito que intenta pasar por un lugar en el que su palito con el que está jugando no entra no cabe ¿cómo no? ¿su palito? su palito el siguiente video es algo que a mi perra le pasaba tantas veces cuando tú le pidas la pelota a la piscina e intentan sacarla pero no calculan bien y veamos el video ahí sáquela ya pero ya si no comer a la la mecánica hay que traerla con la corriente ¿cómo era? ya pero ya cazó la dinámica del agua saca la bobla de ahí la ha acercado un poco sí cazó que es con la corriente vamos tú puedes no puede salir no puede salir no puede salir pero por qué aplausos está volviendo porque no se ahogó no se ahogó no pero no se ahogó igual también de no me acordé de ayer porque no entra y después te vino así te vino así igual ya está